Un alto porcentaje de las calles de la ciudad cuenta con los carteles en nomencladores, pero en los últimos días se observaron algunos carteles que fueron objeto de hechos vandálicos en la ciudad. Algunas calles quedaron como de doble sentido de circulación, con dos nombres superpuestos o en el peor de los casos, los carteles fueron doblados. También la recorrida por las calles de la ciudad dejó en evidencia la falta de reposición de carteles, como en el caso de la intersección de Calle La Prida y Paso. El 1 de noviembre del año 2012, los concejales aprobaron la ordenanza que regula el sentido único de circulación de Calle La Prida del 100 al 200 y la prohibición de estacionar a la derecha en la misma cuadra. Anteriormente dicho tramo era de doble sentido de circulación y tras la aprobación de la ordenanza, la calle tiene sentido de circulación o este-este. A cinco meses de haberse aprobado la ordenanza, aún desde el municipio, no se colocó el cartel con la flecha que indica el sentido de circulación en la esquina de Calle Paso y La Prida. A pesar de estar vigente la ordenanza, muchos son los vehículos que circulan en contramano. Uno de los argumentos más utilizados y esgrimidos por los infractores es que el cartel nomenclador carece de la flecha de señalización.